Hola y bienvenidos a Aprendo en casa. Este vídeo lo vamos a dedicar a Miguel Ángel en su faceta como pintor. Fue uno de los más grandes y su compleja personalidad y su atormentada vida se reflejaron en su obra. No os va a decepcionar, os lo aseguro. Nacido ya a finales del siglo XV, era llamado por sus contemporáneos el divino. Fue un espíritu inquieto, perfeccionista e inconformista. Desde muy joven sintió la inclinación hacia el arte, lo que provocó la oposición de su padre, pues consideraba que esto no estaba a la altura de su linaje. Pero él se dedicó a lo que quería, con tanta genialidad a la pintura, a la escultura como a la arquitectura. También fue poeta. Pero se inclinaba claramente por la escultura, para la que demostró tener unas dotes fuera de lo común. Este vídeo va dedicado a su faceta como pintor. Durante su juventud vivió y se formó como artista en Florencia. Allí estudió pintura con guirlandallo, taller de donde toma los colores brillantes, carmines, verdes, azules y amarillos azafranados. De antiguos maestros, Giotto y Masaccio, toma la forma en la que conciben la plasticidad de la figura humana. Empezaremos nuestro recorrido por la obra pictórica de Miguel Ángel con una de sus primeras obras, El tondo Doni. Se trata de una sagrada familia en un formato circular, encargado por la familia Doni. Pues desde esta obra ya podemos adivinar que Miguel Ángel no se conforma con lo establecido. En el centro y en primer término, el motivo principal de la obra. En él, la Virgen y San José miran hacia su hijo. Pero la estructura se hace compleja con el giro de la Virgen hacia atrás que genera una espiral. Estas formas ya nos hacen adivinar que Miguel Ángel no se va a conformar con lo establecido. De la estructura nacen una serie de escorzos que crean una gran tridimensionalidad. También el color acentúa esta tridimensionalidad. Y seguimos con la complejidad, ya que al fondo podemos ver unos jóvenes desnudos con distintas posturas, de los que hay varias interpretaciones. En un término que podríamos llamar intermedio, San Juan Bautista mira con amor al niño. Algunos dicen que Miguel Ángel pintaba como esculpía. Y así vemos que parecen proyectarse luces de colores sobre un mármol blanco. De la siguiente obra, la batalla cascina, solo se conservan dibujos preparatorios. La base de esta obra es el desnudo masculino, el hombre como centro de acción, como medida y como símbolo. El cuerpo humano para Miguel Ángel es el mejor transmisor de sentimientos y expresiones. El ya mencionado dominio de la plasmación de la anatomía y su habilidad natural consiguen que los trazos ofrezcan una información precisa del movimiento y de la emoción. En 1508, Miguel Ángel recibe un importante encargo, la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel modifica la idea inicial que le propone el Papa Julio II y la hace mucho más compleja. Diseña aquí una estructura arquitectónica pintada con la que crea la división del espacio y allí representa escenas del Génesis, combinados con jóvenes desnudos, junto a profetas y sibilas. También aparecen los antepasados de Cristo. Pero claro, esta semejante obra merece un vídeo para sí misma. Así que continuamos y años después realiza la pintura de la cabecera de esta capilla con el juicio final como tema principal. El tema es ahora la segunda venida de Cristo, que marca el final de los tiempos. Es el juicio universal y la resurrección de los muertos. En la parte alta, ángeles portan los símbolos de la pasión. En el centro aparece un Cristo decidido en una gran escena sin división del espacio. Le acompaña a la Virgen con una actitud difícil de definir, mezcla de temor, pudor, dolor y amor. Le rodean los santos. A la derecha de Cristo los elegidos, que suben al cielo, a pesar de que los demonios quieren retenerlos. Y a la izquierda los condenados se precipitan al infierno, donde les aguarda Carón Tec con su barca. La enorme escena no tiene una perspectiva unificada. Las figuras se mueven a través del aire hacia el infinito. Miguel Ángel imprime al Cristo esa terribilidad o fuerza sobrehumana tan característica de sus personajes. La composición es un remolino caótico que acentúa la angustia y la fatalidad de la escena. Las figuras se amontonan en un torbellino, todas en primer plano sin perspectiva ni paisajes, y todas ellas retorcidas y desequilibradas. Es la obra de un artista que en su madurez se representa a sí mismo como la piel de San Bartolomé desollado. ¿Qué le llevaría a pintarse así? Para finalizar, las últimas obras, la conversión de San Pablo y la crucifixión de San Pedro. Algunos estudiosos afirman que las figuras están como aprisionadas en el bloque de mármol. Es Miguel Ángel, el escultor que pinta. ¡Gracias! ¡Gracias!